Ciudad de México, Notimex. El presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, sostuvo que Manuel Negrete es el candidato ganador en los comicios del 1 de julio hasta que se confirme la decisión de repetir la elección en la alcaldía de Coyoacán. Confirmó que el Partido de la Revolución Democrática, PRD, impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, la resolución de la Sala Regional que anula la elección de la alcaldía en Coyoacán. En un comunicado refirió que, de acuerdo a lo que marca el Código Electoral Local, el PRD tiene un periodo de tres días para impugnar ante la Sala Superior del CEF dicha resolución. En ese contexto, informó que su partido hará uso de dicho recurso por considerar que en la deliberación tomada por los magistrados de la Sala Regional existen juicios de valor sobre el supuesto uso de violencia de género por parte de militantes perredistas contra la candidata de Morena a dicha alcaldía, María Rojo. Además impresiones sobre el presunto uso indebido de recursos públicos y la difusión de propaganda difamatoria, sostuvo en un comunicado. A mí en esta elección me tocó revisar el tema de la rendición de cuentas de los candidatos ante el Instituto Nacional Electoral y el cuidado del rebase de topes de campaña, y lo cierto es que no hemos tenido mayor complicación, señaló. También manifestó su respeto a María Rojo o cualquier otra mujer, al tiempo de reiterar que la violencia política de género no se debe practicar bajo ninguna circunstancia ni en ninguna parte, y pidió a los magistrados no hacer juicios de valor al respecto.